Sosio Tiene una rapaz en la clase que me guste, tío A ver si me surdas ¡Gracias! Cuando me en clase de física y química No me mola, pero dame igual Voy atrás de ti y de esos medos no pido perdón Miro un viaje tendo al lugar hasta Marte Bailaremos en otros mundos, cantaré a tu canción No me importan las estrellas, no importa tu amor No me importan las estrellas, no importa tu canción Es en más, pide ome pensar Cómo sería miña vida tanto sin parar Que dime que sí, por favor Estoy ando física, voy en Marriott Soy un simple humano, en el cielo no es paso Busco una galaxia, que le veo te o no me escuto Un post para que me fales en tiktok Ya no sé cómo llamar a tu atención Voy atrás de ti, hay dejes medos, no pido perdón De un viaje tendo al lugar de amarme Bailaremos en otros mundos, cantaré a tu ocasión No me importan las estrelas, no me importo tu amor Tengo ganas de dedicarse para ser bien Pecho a porte, coño aire, paso día intentando no pensar Pero es difícil, por favor Voy atrás de ti, hay dejes medos, no pido perdón De un viaje tendo al lugar de amarme Bailaremos en otros mundos, cantaré a tu ocasión No me importan las estrelas, no me importo tu amor Voy atrás de ti, hay dejes medos, no pido perdón De un viaje tendo al lugar de amarme Bailaremos en otros mundos, cantaré a tu ocasión No me importan las estrelas, no me importan las estrelas No me importan las estrelas, no me importo tu amor